El animal de dos metros le provocó una seria herida en su tobillo derecha. La comunidad de Michoacán vive aterrorizada por los ataques de cocodrilos. ...de los habitantes del pueblo que grupos criminales arrojan los cuerpos de sus víctimas al río, lo que ha hecho que se infeste de estos peligrosos animales. El quema en aguja, mejor conocido como cocodrilo satratus, es un reptil que tiene una alta distribución por el continente de América. Se encuentra aproximadamente en 29 países. Uno de los países es Estados Unidos. Después de Estados Unidos, se encuentra también en islas como Cuba, Haití y República Dominicana. Más hacia el lado de Centroamérica, también se encuentra por México. Y hacia el lado de Sudamérica, se encuentra en países como Colombia y Venezuela. Este cocodrilo se encuentra a lo largo del Valle del Magdalena, Río Sinú, San Jorge, Cauca, algunos humedales de la costa caribe y en diversos manglares. En cuanto a morfología, el caimán aguja tiene un cuerpo muy robusto, tiene una cola alargada y fuerte, y su mandíbula es de forma triangular y alargada. Su tamaño, si es un macho, puede ir desde 5 a 6 metros, y si es una hembra, puede ir de aproximadamente 3 a 4 metros. La temporada de anidación de estos animales va justo antes de las épocas de lluvias, en la época seca. Y sus lugares favoritos para anidar vienen siendo las crestas de playas, los manglares pues proveen protección. Ellos pueden poner de 14 a 60 huevos, dependiendo el fitness de la hembra y del macho. Los cocodriles se encuentran al tope de la cadena trópica. Ellos se pueden alimentar de mamíferos pequeños o de peces, dado que así está su ecología. Sin embargo, los humanos, por el hecho de ser grandes depredadores, los ven como enemigos y tienden a cazarlos para proteger a su gente. Esto ha generado su equilibrio poblacional. Sin embargo, registro demuestra que son 26 muertes en Colombia, más o menos los codriles y la relación con los humanos. En esta ocasión, vamos a entrevistar a un experto en reptiles. Él trabaja hace mucho tiempo y desde que es niño, ama a estos animales. Su nombre es Diego Gómez. Los cocodriles en general es un grupo de reptiles que todos tienen la misma forma. Hay tres subgrupos, que son los gaviales, que son de hocico muy angosto, por eso un piquito, que son de asa, entonces no los vamos a tocar acá. Y caimanes y cocodriles, son dos familias diferentes de cocodriles. Entonces, a grosso modo, los caimanes tienen un agujero en la maxila, la maxila es la parte de la mandíbula superior, entre comillas. Los cocodriles no lo tienen. Así se diferencia a grosso modo. Digamos que la gente le dice caimán a todo lo que sea muy grande. Entonces le dice caimán a los dos cocodriles, al cocodrilo del magdalena o caimán aguja, al llanero y al caimán negro del Amazonas, que ese sí es un caimán verdadero. Es un poco complicado a nivel social, porque hay una buena densidad de personas que viven de la pesca. Entonces ahí están compitiendo directamente con el principal recurso alimenticio del caimán aguja. Los caimanes se van a sentir atraídos hacia pescadores y puertos donde se trate o se destripe el pescado por el olor. Dos, se acerca a un animal muy grande, hay miedo en la gente, de generación en generación se ha pasado el miedo, siempre hay cuentos, siempre donde ocurre un accidente, ese accidente queda en la memoria para toda la vida. Entonces usualmente termina en fatalidad para el animal. Y si es un adulto, es un adulto reproductor, puede tener más de 60 años y se pierden 60 años de lucha en naturaleza. Dos, en las redes de pesca se enredan de forma accidental, como se enredan delfines, tortugas marinas, que eso tiene un poco más de publicidad. Lo mismo pasa en Cocorre, limitar áreas protegidas para playas de anidamiento. Principal es educación ambiental, siempre. O sea, en todos los grupos de fauna y flora, toca hacerle ver quién es el diablo peligroso que la gente piensa, que eso le está buscando cazar ganado y personas. Toca mostrárselos en vivo, toca de vez en cuando un lavado, estomacal, un caimán, no es algo letal para el animal, no le va a causar ningún daño, se lo hace un profesional. El 95% de lo que va a salir son residuos de pescado. No de vacas, no de niños, no de perros. Obviamente, hay que tener precauciones, y esa es la otra. Dentro de la ocasión ambiental no está solo en querer o pasar esa frontera y odiar a querer un animal, en este caso el caimán aguja, sino también a tener medias de prevención. Entonces va a haber más playas de pronto que el mejor que la gente no se vuelva a bañar ahí. Los dos cocodrilos del país tienen un hocico considerablemente delgado y eso solo ejemplifica que ha evolucionado para una dieta sobre todo visívola. Aunque pues obviamente son oportunistas, hay carroña, la aprovechan, y presas pequeñas terrestres también. Eso es lo principal. La otra cosa que hay que atacar es la desinformación. No tenemos ni idea cómo se están comportando la mayoría de poblaciones de caimán aguja en el país. Las poblaciones están decreciendo, cuáles están aumentando, ver los factores que influyen, porque hasta ahora un estudio a nivel nacional no se tiene. Y efectivamente, delimitar áreas protegidas, áreas fuera de pesca, vedas de pesca, para también no competir tan directamente con el caimán. Creo que todo mejoraría. Gracias.